Hola muy buenas chicas y chicos, hoy vamos a jugar a un juego que se llama Car Dealership Tycoon Aquí tenemos nuevos códigos, nos vamos a introducir ahora mismito Pero antes os quería pedir un gran favor que te suscribes a este canal y también deis like a este video Que es muy muy importante para mi Muchas gracias por la atención y vamos a empezar con los códigos El primer código es así, Tyre Upgrades Nos da 35.000, que bien El siguiente código, Tyre Vamos a introducir este código nuevo y nos da 40.000 El nuevo update ya lo sabéis que estos son los neumáticos Nos añadieron dos neumáticos de Race Tire y Offroad Tire Ya tenemos Race Tire cuesta 34 y Offroad Tire cuesta 24.000 Entonces si queréis comprarlo Ya lo tenéis, nuevos neumáticos Vamos con el siguiente código El código Backfire Backfire ya lo han quitado Vamos con el código As Race Return Ya lo hemos introducido Y Melix más Código También ya Ya lo hemos introducido Código Gifts 2021 Todavía está activo Muy bien Frozen Lake También está activo Hay un código Sledge También está activo Han dejado muchos códigos X más 2021 Código Y también está activo Los demás códigos activos os voy a dejar en la descripción de este video También enlace de juego tenéis ahí abajo Y con eso nos vamos a despedirnos Os deseo muy buena tarde Gracias por vuestra atención Nos vemos muy prontito Adiós ¡Gracias!